A veces quisiéramos estar siempre en nuestra tierra, envejecer y morirnos Pero es tan perra la pobreza, pero más grande nuestro orgullo Que tenemos que salir a buscarle para un mejor futuro Música Me acuerdo de aquellos tiempos que vivía en el rancho Tiempos que no volverán, pero aquí los traigo Recuerdo bien esos días que de madrugada me iban para el campo Pa'l estudio no alcanzaba y mis viejos de donde se apenas andaban Hicieron lo que pudieron Siempre humilde y muy honesto, un saludo pa' quienes se rieron Trabajando desde abajo, lo que tengo yo me lo he ganado Tal como me dijo mi viejo Cuando hay hueso no faltan los perros que quieran morderlo Cosas buenas y cosas malas de todo he aprendido Lo fácil, fácil se va, eso alguien me lo dijo La vida te pone las pruebas, hay que superarlas siempre positivo Nunca te olvides ser pobre, si algún día tú tienes darle un cubijo Siempre humilde y muy honesto, un saludo pa' quienes se rieron Trabajando desde abajo, lo que tengo yo me lo he ganado Tal como me dijo mi viejo, cuando hay hueso no faltan los perros que quieran morderlo Tal como me dijo mi viejo, cuando hay hueso no faltan los perros que quieran morderlo Tal como me dijo mi viejo, cuando hay hueso no faltan los perros que quieran morderlo Tal como me dijo mi viejo, cuando hay hueso no faltan los perros que quieran morderlo